Hola, buenas tardes a todos, queridos suscriptores, el día de hoy me encuentro acá, en Las Cruces, acá está Chentía. Hola. ¿Cómo está? Fui a bañar al día. 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 ¿Te vino más calor? No, no puede. Sigo que hay mucho calor, Chentía. Te refrescabas en lo que estás en el río bañándote. Te vea, Gonzalice, otra vez volvés a sentir calor. Eso sí es. Uno se baña un ratito, está fresco y al rato ya está sudando otra vez. Sí. Por el fuerte calor que hace. Aquí estamos con Chentía, miren. Aquí está lo de antes, la granja de antes. ¿Dónde se va? Está la granja de antes, donde tenían pollo. Aquí está la cocinita. Aquí está el juego, ¿ves? Juego de maría donde cocinaba. Todavía tiene añales este juego, don Sebastián. Sí, ya tiene ya. Y pues ahí cocina don Sebastián, pero en el momento va mucho porque se le fue el gas. Así es. Entonces no tiene para el gas ahorita. Yo estaba cocinando con leña. Y con Chiribisco porque pues la leña rajada está muy cara. Así es. Acá no sé cómo está. No sé saber cómo está. Pero sí está, subió la leña también. Sí, subió pues. Subió la leña y subió el gas. También subió el gas. De un solo subió. Bueno, aquí estamos con don Sebastián. Don Sebastián está trabajando por el momento, ¿verdad? Estaba haciendo lo que es este... Estaba arreglando su piocha, ¿verdad, Sebastián? Así es. Esto es piocha, miren. Pesa. Miren, estas están las piezas, ¿verdad? Aquí está, eh. Pero le puso cabo nuevo don Sebastián. Sí, así es. Y allá al fondo, miren, estaba haciendo otro cabo. Estaba arreglando. Otro cabo. ¿De qué palo es don Sebastián? Ese es aburrido. Ah, el aburrido. Buen palo, ¿verdad? Sí. Pero pesa. ¿Cuál pesa? ¿El palo o el...? La piocha. Ah, de todas las dos cosas. ¿Cómo es el palo? Es verde. Ah, por eso, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿verdad? ¿Para qué está don Sebastián arreglando estas cosas? Pero... Este, aquí les va a comentar él un poquito. Ahorita está haciendo eso sus cabos. Yo creo que ya va a empezar a chambiar. ¿Va, Sebastián? Así es. Coméntenos un poquito para qué le va a servir su piocha. Yo, pues, estoy... Eh... Yo estoy... Me estoy armando de... Eh... Me hice mi piocha para empezar a trabajar mañana, pues. Ajá. Si puedo, porque si no... No hay piocha. Si no es sin cabo, no se puede trabajar una. No, no se puede. Sí, pero eso es que estoy arreglando ahorita el cabo. A ver, pues, gracias a Dios. Y ahorita yo le compuse el cabo ya. Yo compuse el cabo, la piocha don Sebastián. Ya les mostré. Pues esto dice el que le va a servir, porque ya el día de mañana empieza a chambiar. Ahí está su otro cabo, miren. O sea, que usted lleva sus herramientas, don Sebastián. Así es. No le dan herramientas. No, no dan herramientas. Hay que llevar pales, piocha. Ajá. Sí. Ajá. Sí, pues. Sí. Bueno, Sebastián, mañana dice que empieza a trabajar. Le dieron unos días de chance. Y eso está bien, ¿verdad? Porque si en la casa estando acá no se gana nada. No se gana nada. Ajá. Y uno tiene que ver qué hacer, va, para sobrevivir. Sí. Porque si no trabajamos, no comemos. No comemos nada, sí. Ajá. Y este sábado, en ese pasado, acá los cosas ahorita, todo se obvió y... Y en ese pasado, en el caso, ya vi el pisto ahorita y no compré nada ya. Ya no compré nada. Ya no compré nada, nada. No es igual, antes, mirió, antes, en ese pasado, unos 200, 300, ¿qué tal tomó? En ese pasado, 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 un par de vientos, un par de vientos, un par de vientos. Alcanza. Alcanza. Bueno, más bien alcanzaba. Alcanza. Porque ahorita ya no alcanza nada. La abuela ya no es nada, nada, nada. Todos los cosas subió, todos, todos. Todo subió. Todo subió. Desde que subió la gasolina, la primera vez, subió todo. Subió todo. La canasta básica, ya no lo bajaron. Ya no, ya no lo bajaron. Ya no bajaron. Ya no bajaron ya los precios. Sí. Y en algunas empresas aumentaron el salario mínimo. Así es, ajá. Dijeron que iban a pagar el salario mínimo, pero no en todas partes. No, 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 ajá. Son diferentes empresas, más no todas. No todas, ajá, sí. Entonces, pero de nada sirve, pienso yo, porque al final, aunque paguen salario mínimo, no alcanza para nada. No alcanza nada. Ajá. Ajá. No alcanza así como está de caro todo. Ajá. Nada alcanza. Nada, nada, nada. Ajá. Ajá. No alcanza. ¿Y cuánto le pagan al día? ¿Cuánto le van a pagar al día ahí, don Sebastián? Ah, pero ahorita, ahorita... No se sabe. No, no, ahorita después no van a decir nada. Sí, sí, porque a veces paga muy poco el día y es mucho trabajo. Ajá, sí. Y cansado, porque yo creo que don Sebastián va a ir a trabajar de escarbar tierra, creo. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Qué quiere decir? Después de hacer sangre, pues. Hacer sangre, va. Ajá, para donde se mete el tubo de granaja, pues. Ah, ¿ya vio? Ajá, sí. Y eso cuesta porque a veces hay piedras, troncos. Ajá. Hay que arrancar todo eso. Ajá, y canta el raíz, la espalda, no hay que mechiquiar para dejar libre la sangre y después es donde vas al tubo también. Sí. Ajá. Y pues yo pienso que acá cuesta más porque si es por acá hay muchos árboles. Hay muchos árboles. Muchos troncos, piedras y es más pesado. Sí, es cierto. Más pesado el trabajo. Ajá. Ajá. Sí, pues está algo. Sí, en el ejemplo, si hay muchos troncos, después está complicado un poco el trabajo, pues. Está complicado, ¿verdad? Sí, está complicado. Sí, hay que sacar el tronco, hay que desquitear el tubo para dejar libre la sangre donde se va al tubo. Pues pues. Sí. Sí, porque tiene que ir libre. Sí, es cierto. Y no, no puede meter la tubería. No, 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 no se puede nada. Hay piedras, hay que sacar piedras también. Sí, hay que sacarlo. Ajá. Todo. Todo, todo. Ajá. Y dejar la zanja parecida. Así es, así es. Ajá. Bueno, lo importante con Sebastián, pues ya va a empezar a trabajar mucha y aunque sea por unos días, ¿va? Porque, pues él nos comentaba en otros videos de que no puede salir prácticamente y como va a ser aquí cerquita, ¿va? Sí, sí. Casi cerquita y entonces no. Eso no le impide, eso no le impide, porque si sale ya lejos, por decir así, fuera del cantón, ya es un poco complicado para él, porque pues está prácticamente como que, o sea, no prohibido, sino que es algo que él no tiene que hacer. Así es, así es. Porque si se va y deja Vicenta, pues, y atorno, pues ahí sería complicado para él, para don Sebastián, porque ya estaría dejándolo solo. Pero en este caso, pues, va a trabajar, pero aquí cerquita. Así es, ajá. Sí, pues le hagan, ahorita también, pues, me han dicho, también, pues, si no puede, también, pues, a salir a, en donde, pues, leje a trabajar. La verdad, pues, como están ahí, tú vi, en mi parque, tú vi, esos dos, la Chintilla, el tono, a Leyva, pues, no puedo yo dejar abandonada, pues, ahí se soló, pues, en la casa. Ajá. Me dice, yo, después me dijeron, después, ¿cómo estás cerca, pues? Ajá. Sí, pues. Yo, después, yo voy a ir a trabajar y venir para la casa, y, pues, no es igual uno, se va a comentar. Ahí, después, ahí uno se tiene que tardar 15 días o menos, unos 15 o 20 días o al mes, pues. Sí, se tarda más. Sí, se tarda más. Ajá. Entonces, ahí, pues, yo, después, no me vayé yo a salir a la Chambiera, No podían ir a salir también y como usted sabe, en esa situación también que están atrás también y solo por eso no podían ir a dejar abandonar esos dos. Si puede, no se puede. Como están estuviendo mi responsable esos dos, la ley va a tener que cuidar a ellos pues. Sí, está cerquita, está cerquita, como unos 10 pasos. ¿Va? Está cerquita. Bueno, Sebastián quiere irse lejos a trabajar, pero como dice el acampamentado, así le llaman acá. Las personas que van, ¿verdad? Se van lejos de acá, por decir así. Estamos en las cruces y se van a otro lado, ¿va? Entonces Sebastián se iba a ir para la máquina. Así es. Más retirado de Mazate y de Cuyo, ¿verdad? Así es. Retirado todavía. Sí. Este, se iba a trabajar lejos, pero lamentablemente no se puede, ¿va? Él quiere, pero no se puede, por el simple hecho de que tiene a su cargo a los dos hijos, ¿va? Entonces, este, no puede ir. Aunque anteriormente, según él, pues él siempre va. Después de la zafra, ¿va? Se va para... Ajá, después de la zafra. ...campamentado. Ajá. Campamentado le llaman mucho porque se van por unos 15 días o más. Así es. Y ya no vienen de ahí, regresan cuando termina el trabajo allá. Ajá, sí. Ajá, sí. Por eso le llaman campamentado allá. Van a hacer su campamento. Ajá. Y entonces, no, no puede don Sebastián irse, ¿verdad? Él quiere, pero no puede. Eso le impide a él salir de casa. Entonces, por eso mismo no puede ir a buscar trabajos lejos. Por lo mismo, ¿verdad? Como dice él, por la acusación que tiene y la responsabilidad con Cheltía y Antonio, ¿verdad? Aunque Vicente, pues, ya es mayor de edad, pero siempre y cuando, pues, él quedó como responsable, ¿verdad? De los dos, entonces ahí sí que no se puede hacer nada por esto, ¿verdad? Tiene que estar ahí atento y al pendiente de los dos y no salir fuera de acá, de las cruces. Gracias. Gracias.